Hola chicos, estamos en un nuevo día Como ya sabéis, en el día 4 Ya han pasado los 3 Cada uno hemos tenido un día Yo el primero, Chuster el segundo Y Alexis el tercero Mira, ha vuelto a pasar Otra vez, el 3 tachado Y nosotros no hemos tachado nada Como ya sabéis, en el día de ayer nos dijo el payaso Que quedábamos a las 8 Para una fiesta de cumpleaños Muchos de vosotros nos habéis dicho Que asistamos Y que le demos incluso Las gracias por habernos hecho una fiesta Así que es lo que vamos a hacer Esperar a que venga Y celebrar el cumpleaños con él Eso sí chicos, necesitamos que apoyéis Los vídeos muchísimo Que deis al botón de like Para que podamos seguir documentando esto Porque si no, es también peligroso para nosotros Y comentad por favor, ¿qué hacemos? Que estamos un poco, que no tenemos ni idea de qué hacer Así que vamos a esperar a que sea a las 8 en punto ¿Cuánto queda? 5 minutos para las 8 5 minutos Vamos bajando Bajamos y le esperamos abajo Vamos a ver si está abajo ¿Te imaginas que está abajo ya? Está todo oscuro, tío ¿Qué dices? No me jodas Mira ¿Está encendido eso? ¿Otra vez? ¿Tú lo has encendido? No, yo no ¿Qué? ¿Una mesa? ¿Habéis puesto esto vosotros en esta mesa? No Mira la mesa Mira, mira Encima es rojo, eh Ten cuidado Aquí no hay nadie ¿Hola? Porque se me ha hecho un punto ¿Las 8 en punto ya? Sí ¿Por qué no hay fiesta? ¿Dónde? ¡Shh! ¡Está arriba el payaso! ¡Súbimos! ¿Dónde las estalas? Siempre no la haría Pero no quedamos aquí El último día Ayer no quedamos aquí Hijo, que estamos en el barrocho No estamos en ningún sitio ¡Súbilo! 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 ¿Hola? 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 ¿Qué va a entrar ahora? Se acaba la canción No me la puedo creer Pero si ayer nos dijo Que habíamos quedado a las 8 ¡Súbilo! 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 Pero si venimos de abajo ¡Súbilo! ¿Qué sentido tiene esta p***? ¡Súbilo! 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 ¿Pero cómo va a estar abajo? Está cerrado todo, ¿no? No entiendo nada Bajamos, ¿no? ¡Ya vamos! Vamos, sí, 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 que hemos quedado Pero llega tarde No entiendo nada Esto es de chiste, tío Que vamos a una hora y no está ¿Qué? TÉ.. TÉ... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ¡Bienvenido al cumpleaños! ¿Qué es? ¿Advertísme? ¡Advertísme! Chú, chú, chú usted, chú, chú usted. Ahí existe, ahí existe. ¡Vamos! Vamos a hacer un arte enfriaje. ¡Vamos! Oye, habíamos quedado a las 8, ¿no? Es que tenía que preparar la sorpresa, ¿vale? Es que... ¡No te quedes tanto! Vamos a ver tu pelea ya. Vamos ya. ¿Dónde me siento yo? Relájate, 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 relájate. ¡Ah! Hay una tarta, hostia. Relájate, 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 relájate. ¡Ah, gracias, gracias! ¿Pero este es el cumpleaños? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Varios tiones, eh. Me han dolido muchísimo. ¡Bienvenidos al cumpleaños! ¡Canta, canta, canta! ¡Por favor, cantad! ¿Qué cantemos? ¿Qué? ¡Un cumpleaños! ¡Por favor! ¡Un cumpleaños feliz! ¿Es el cumpleaños? ¿Es el cumpleaños? ¿Es mi cumpleaños? ¿Es el 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 cumpleaños? ¿Y si comemos la tarta? Buena idea, buena idea, buena idea ¿No vas a hacer daño o no? No tengo que hacer daño si te he hecho una puta tarta Come, 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 come Come, come, come Come, come, come A ver, a ver, a ver Corta la puta tarta para todos ¿Y las velas? ¿Ahora que sopla? ¿Casa? No, está envenenado ¿Por eso, tío? Está llena de amor para ti Y ahora a comer puta ¿Suster está bien? ¿Suster está bien? ¿Suster está bien? A mí no, a mí no, a mí no, a mí no A mí no que ya me raptaste ¿A ti te tengo? A mí ya me raptaste Amigo, muy especial ¡A mí no, a mí no! ¡A mí no, a mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! Me jodí ¡Vamos a poner regalos, mejor! ¡Voluntario, por favor! Yo No, 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 no No, no, no Ahora quiero Que para mi regalo de cumple Me cantes Mi cumpleaños Con el envío ¿Por qué canto el cumpleaños, Fli? Tranquila ¿Qué quieres que haga? ¡Fli, ju, ju! ¡No! 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 ¿A mí no! ¡No! ¿Qué quieres que haga? ¡Cantame un p*** de cumpleaños! ¡Por favor! ¿Otra vez? ¡Cántaselo! ¡Hazle caso! ¡Cumplea... ¡Cantame un p*** de culo! ¡No! 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 ¡No!